Música Yo, ponme a sonar y flipa con el puto juglar Puedes jurar que no te vuelvo a abandonar Lo he vuelto a hacer, esta vez por duro placer Duro papel, el que me tocó interpretar Gracias a Dios, a la droga le dije adiós Y han guardado amor, para todos mis amigos Me hice mayor, debe ser que no me enteré En mi habitación, soy el llanto de un bebé Con actitud, con amplitud de miras No papi who, contra mi tú, deliras No en el rap, no en staff de giras No es verdad, cómete las mentiras Qué bendición, bozo ya de tu rendición Tu cerrazón, ya no ofrece resistencia Dulce razón, gríndete a la evidencia Superación, ¿qué sabes tú de mi ciencia? Es muy difícil, caminar a mi lado Enamorada, de un cruel examinador Mira mi cara, mirada de emparanoiado Obsesionado, por no perder un admirador Tú que me has visto, escribiendo este disco Preparando la segunda llegada de Cristo Desquiciado, deprimido, exhausto Comportamiento irastible, inefasto Voy a grabar y voy a arrasar con todo Y al acabar, vas a abrazar mi trono Analizar, canalizar, banalizar, catalizar Voy a encontrar el modo, estadística De la física, elasticidad, de la lírica Es mi actividad, estabilidad Llena mi vida, mi estabilidad Es la mínima, he aquí mi rap Bien caótico, estrambótico y raro Ex-alcohólico, pedagógico, faro Melancrónico, metafórico, disparo Paso mi paro y tras conquistaros voy a daros Testimonio de mi territorio Emporio, ilusorio, que custodio Episodios gravitatorios con los folios Un laboratorio es mi escritorio Enigmático, carismático Rey, el mieático Suenan clásicos all day So who's gonna take the weight? I'm so heavy Ready to make your booty shake Baby, can we maybe Hacer el amor Crazy lady, suelta ya el acelerador Don't push me Cause I'm close to the edge I want groupies Que sepan who is the best Bring the rockets Magno te choques con mis bloques No es mi nombre el de un ocre Hombre mediocre, no crees So fresh, eso sí, ya lo ves Y cuando vuelvan violadores Pues multiplica esto por tres Desubicados, dejo MCs perjudicados Resultado, de un buen párrafo ejecutado Lo he complicado, he mandado un comunicado No te ha llegado, estás oyendo al resucitado Toca mi herida, está cerrada, besa mi cara Vuelvo a la vida, porque así escrito estaba Qué maravilla, cuando más lo necesitabas Llega a tu orilla, un mensaje de Jabbat Vuelve a soñar, más deporte y menos fumar Ponte a sudar, más hacer y menos dudar Para mis fans, un gran amor les mando A los demás, esto es lo que les lanzo Toma Oh, 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 oh